Super, 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 right, right, something, que vamos, baby, que vamos pa' la goza del amor, baby Chequy, ki e cheky todo Dame una puntita otra vez Chequy, ki e cheky Jabby, eh Tú sabes. Toma se lo suyo con baú La zona necloja Que el trarma está dulce Que el número va para la beba Que se pone en la Tulsa Estás peligrosa se cae a casa cuando ella pone la dosa terremoto, 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 terremoto dale duro, terremoto, terremoto terremoto, 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 dale duro te pones bien loca cuando a ti te toca uno baila como yo, uno baila como yo mucho paquete, mucho flow, solo matamos No, 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 no. No, 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 no. Te ruido, te ruido, te ruido, te ruido, URIGO ¡Que me mata, donde tienen! este papá me coloco cheno chikki 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 chiki chikki 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 chiku chikki chikki entonces damos nos bebemos una su Wrong chikki 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 tu la que como ella te mira al Innovid la en elervide Y el daquí en balón, como de víctor, por eso es víctor Vamos a la, vamos, vamos a la, vamos a la rumba Oye, Romer, que esta niña no se asome Watch it Gracias